Que vean los novios, como le dije yo a mi cuñado, me siento honrado. Por honor para mí haber sido invitado a este matrimonio y formar parte de esta familia de esta manera. Titi, gracias. Cuando recibí tu mensaje, me sentí, me conmoví. Y yo no podía fallar. Carlitos, Carlitos, sí quedó algo en la cocina, sí. Carlitos, controlen ese Carlitos. El Freddy, ya llega, ya llega. Como yo le ofrecí. Tienes tu boca reseca. Con tanta bomba, contaminaron sus ríos. Hay de mí, hay de ti, que nos separan a punta el fusil. No quiero guerra, yo quiero vivir, vivir junto a ti, viviendo los dos. No quiero guerra, yo quiero vivir, vivir junto a ti, viviendo los dos. ¿Dónde está el niño con su cigüeña? Dime. 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 Ay, que nos separan a punta el fusil. Así. No quiero guerra, yo quiero vivir, vivir, vivir junto a ti, viviendo los dos. Dios hay de mí, hay de ti, que nos separan, apunta el fusil, no quiero guerra, yo quiero vivir, vivir junto a ti, viviendo los dos. Dios hay de ti, que nos separan, apunta el fusil, no quiero guerra, yo quiero guerra, yo quiero guerra, yo quiero guerra. Dios hay de ti, a ti que te encanta la voz. El negro era querido por toda la gente en la esquina, el negro puro cabellaba y había jugado en Barcelona. El negro era galante y andaba siempre divertido. Ese negrito era tremendo, cari, 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 con la doctora y con la gorda mora, ese negrito era buen pato, puro mancho. Y mi cariño, ese negrito la tenía enorme, que es cosa inmensa, su alma le dio. Y mi cariño, ese negrito era buen pato, puro mancho. Y mi cariño, ese negrito era buen pato, puro mancho. ¡Bien! Todos saben en el barrio que es un mago lamparoso y que su novia anda loca por un esmeraldeño. Y era la puerta a la casa, donde lava y plancha ropa, su viejita que te enferma, por aquí también será. Se ha cambiado una patito y ahí lo bate la gallada. Se cree Pedro Navaja y está seguro que es un mago. Es el papá de los Ines, pero él se cree un gran mago. ¡Bien! 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 A golpe de diez y media, va bien pluto en la buceta, y se baja ahí en la esquina donde vive su querer. ¡Bien! 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 Y el grito de Dios de la corto hay derecho, se le fue encima. Noche de sangre en la esquina Quieres el teo al puñal Corta con saña la fiesta Y el pobre Y el muerto está Luto cerrado en la esquina Y asombro del criminal Si eso es lo que tiene el negro Entonces ¿qué haces? ¿O qué? Si eso no es lo que tiene ¿Por qué te engromiste? ¡Bravo! Yo sé que tus palos quedaron Traumados con mi poseber Por eso ando por los techos Cargando la cruz De tu alineado amor La loca, gringa, loca, gringa, loca Cuántas veces por ti me quise matar Pero aquí como no me conoces nadie No sabré que nadie me vaya a enterrar No sabré que nadie me vaya a enterrar ¡Bravo! 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 Mi vida fue desdichada Desde que entre tu embajada Juraste que tu dios era mi dios Yo la dio de chifata y un guapo Sin embargo colorada Me salí que traes panada ¡Bravo! 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 ¡Vaya! 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 Ahí se callaron, ¿no? ¡Vaya! El barco cambiará y en la hora de nuestra muerte amén y nada puede ser mejor nada puede ser mejor que volver otra vez que volver otra vez a montar alguna otra vez que volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!